¡Gracias por estos momentos! ¡Nos agradece mucho, mucho a ustedes! ¡Gracias! Señores, recuerden que nosotros no venimos de ningún partido político. Que nadie venga a decirles que la ayuda que les mandamos, eso no es cierto. No, 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 nada, nada. Nosotros somos de gente como ustedes, gente civil, gente normal, que recibimos donaciones de otra gente, tenemos ayuda desde Suecia, tenemos desde Querétaro, tenemos ayuda de Guadalajara, de México, de todos lados, para poderles traer esto a ustedes. Nadie, nadie les venga a decir que yo les mandé, porque eso no es cierto. En nombre de todos, se les da una cordial, cordiales gracias a la empresa Yabra, a todos los voluntarios que en este momento se encuentran presentes. En nombre de todos, se les dan las gracias. Y ojalá y no se olviden, todavía para seguirles. Y gracias, por favor. No tienen nada que agradecer. No tienen nada que agradecer. Que no nos dieron las lloras. Que Dios se los multiplique. Estamos con ustedes, de corazón, con ustedes. Saludos hasta Suecia. Suecia, de parte de todo esto, viene desde Suecia, para ustedes. Gracias.